Y el venir a Uruguay para nosotros como colombianos es muy enriquecedor, conocer sobre su cultura, el movimiento de la gente, su organización. La experiencia de intercambio en Uruguay me pareció muy fructífera, me llevó muchas cosas. Para mí la experiencia ha sido muy maravillosa, enriquecedora a nivel personal y a nivel laboral del proyecto. Creo que el granito de arena que aportamos nosotros como pequeños líderes va a ser un gran cambio, no solo en Bogotá, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional e internacional. Hemos podido conocer un país a través del día a día que se va a vivir, de lo que nos cuentan, de lo que nos darán. El intercambio propicia espacios de reinterpretación de lo que nosotros hacemos. Entendemos que es una enorme posibilidad para nosotros seis, pero no tendrá un flipback o no podrá germinar si realmente no lo ponemos en práctica. Es un instituto que tiene su historia, que está metido dentro de la cocina de las políticas sociales en Uruguay, ese es el lugar que tenemos, con tres grandes líneas de trabajo. La participación juvenil, el plan de juventud, o sea, trabajar con todos los organismos del Estado para que efectivamente las políticas lleguen a los jóvenes, y la atención directa de jóvenes en mayor situación de exclusión social o de vulneración de derechos. Estas son las tres líneas a las que le dedicamos el esfuerzo. A través de ustedes les queremos mandar un afectuoso saludo a Ángel, director de la OID Colombia, y todo el equipo, Carolina, todo el equipo allí del Instituto de Educación en Derechos Humanos. Para nosotros es un vínculo especial. Y además Colombia no es un país más de la región en este momento, es el país que más estamos todos preocupados acompañando el proceso de paz. Creo que la visita de ustedes para nosotros es muy especial, porque tiene que ver con la lucha del pueblo colombiano con la paz, y si no confiamos en los jóvenes estamos sonados y son el futuro de Latinoamérica, está en ustedes, no en nuestra generación que ya está en retiro. Así que ese saludo para Ángelis. Bueno, bienvenidos y a comer. Una gran oportunidad para nosotros, y gracias por habernos las cuartas y más que todos nosotros los llevamos en el corazón. Gracias.